Saludos mi gente, Arnold Palito Santiago, me gustan los deportes, quiero dejarles saber a ustedes lo siguiente. Ya están los finalistas del premio Han-Aaron Award del 2020, ahí están en la Liga Americana, los de la Liga Nacional. Recuerde, antes de que usted pueda ponerse molesto, porque alguno que otro no está ahí, los equipos son los que escogen los jugadores que para ellos deben ser el ganador del premio de Han-Aaron en esa temporada. Luego entonces los escritores terminan haciendo la lista para los finalistas y al final la fanaticada bota y también un panel de jugadores del Salón de la Fama. Así que si usted no ve ahí a Fernando Tatí, fue que el equipo de los padres, los jugadores, piensan que es Manny Machado. Igual que en Atlanta, que no ven a Marcelo Osuna, pues piensan que Freddy Freeman es el individuo. Esta es la lista donde yo no tengo problema ver a Maitrao todos los años, pero en la de MVP no puede estar, seguir saliendo así. Ok, pero recuerde, cada equipo es el que hace la nominación para un jugador, no pueden haber dos de cada uno de ellos. Ahí están las instrucciones y luego al finalizar la postemporada anunciarán entonces quienes son los ganadores del premio Han-Aaron, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Así que nada, delechea, pase este video por todos lados para que todo el mundo sepa quiénes son los finalistas para el premio Han-Aaron en la Americana, en la Nacional. Como todos saben, este premio se le otorga al jugador que mejor temporada ofensiva tuvo en cada liga.